Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un gusto, un placer poder compartir desde casa nuestras canciones. Un agradecimiento muy especial por esta iniciativa que ha tenido la Dirección de Cultura. Y bueno, aquí estamos en esta oportunidad. Le vamos a ofrecer esta canción de Teresa Parodi, La canción es urgente. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que no es una amorosa, que nos pegue en el pecho, que si vamos cantando, no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cieno, es semilla y espiga. Es futuro y recuerdo, la canción es urgente, viene y va compartiendo, con dolor y alegría, el micrísimo sueño. Quiero darte la canción, quiero darte la hora, con las ganas que tengo, en el nombre de todos, los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento, y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que suene a victoria cuando rompa el silencio. Y que suene a victoria cuando rompa el silencio.